Bueno, estamos por realizar una cruzada fraternal, le hemos llamado. Es donde la Fundación estamos entregando una silla que nosotros le hemos adecuado para las distintas necesidades que tienen los niños. Esta es la primera cruzada que vamos a hacer. Se cuenta con una nena que se llama Marianela, que es del lugar de Ojo de Agua. No me acuerdo. Ojo de Agua. Ojo de Agua, es un paraje de Ojo de Agua. A la nena le vamos a entregar la silla, pero la cruzada hemos iniciado este año, donde le damos la silla, pero también le llevamos cosas como ropa, alimento no perecedero, o sea, depende de las necesidades que tenga ella. ¿La Fundación está trabajando con otras instituciones también? No, está trabajando únicamente con Fundación María Lucía Volando Alto. Yo como para tener, porque es la primera vez que vamos a hacerlo esto así público, a través de los medios, quería contarles un poquito cómo surgió esta Fundación María Lucía Volando Alto. A través de María Lucía, la nenita de Doris Villarreal y Miguel Quintana, quien nació con una cierta discapacidad. Gracias a Dios, sus papás pudieron proporcionarle todo lo que ella necesitaba hasta el momento que cerró sus ojitos y partió. Y desde allí, ella iluminó a sus papás para que pudieran trabajar, empezar a trabajar con las personas con discapacidad. De allí, ese es el primer paso para ellos decir, vamos a realizar una fundación. ¿Por qué hicieron contacto con otras instituciones? Me refiero particularmente al Garrahan. Sí, sí, sí. Miguel es uno de los coordinadores, colaboradores del Garrahan. Entonces, por intermedio de él y de una fundación que se llama Silla de la Esperanza, conseguimos cuatro sillas, ya hemos dado cuatro sillas del Garrahan a niños de acá de Dianfune, a un niño de Totoral y a una nena de Salta. Estas son sillas que ya las mandan nuevas, todas, adecuadas, pero en las que nosotros estamos entregando ahora, en las campañas que nosotros estamos haciendo, son sillas posturales, se llaman. O sea, son para necesidades de cada niño con su discapacidad. ¿Por qué esta denominación de cruzada y qué es puntualmente lo que van a realizar este fin de semana? Bueno, esta es la primera, Cruzada Fraternal. Es casualmente para ayudar en lo que más se puede a todos estos niños discapacitados. Ellos se ponen en contacto con la fundación, algunos, a otros los buscamos dentro de la fundación. Y esta fue una mamá que vive en un paraje en Santiago del Estero, cerca de Ojo de Agua, como dijo ella. Y bueno, que están en una situación económica muy, muy baja. Y la niñita con una discapacidad casi cuadripléjica. Y bueno, necesitaban, como dijo ella, la silla de ruedas. Pero aparte de la silla de ruedas, la cruzada significa que también vamos a ayudar un poco a la familia. Nos trasladamos en vehículos. Para esta salimos a las 7 de la mañana del día sábado. Y lo posible es llevar un médico para que las vea, llevar un odontólogo, lo que más se pueda, ¿no? Bueno, en eso, integral. Y llevarle, aparte de la silla, que es lo primordial, llevarle ropa, comestibles, colchón, que es lo que necesita. Y bueno, sí hemos pedido a la sociedad y sí queremos agradecer, porque han sido muy solidarios y hemos recibido bastantes elementos para poderlos transportar ahora y llevarlos. Y bueno, de acá en más seguirán la segunda. ¿Cómo harán estos viajes llegando a las localidades? Ya tenemos la segunda. Ya tenemos la segunda, que es el mes que viene. Es en el lugar La Posta. Está cerca de Obispo Trejo, creo que es. Ese nenito lo conocemos en Villa de Totoral porque viene al colegio, a Villa de Totoral, y lo conocemos ahí. O sea que la segunda ya la tenemos, la fecha exacta no tenemos, pero el mes que viene hacemos esa cruzada llevándole la arcilla y todos los elementos a nenes. ¿Cuentan con toda la gente? Además, bueno, por supuesto de la solidaridad. ¿Cuentan con gente para emprender estos viajes? ¿Quisieran sumar más gente a este proyecto de la Fundación? Sí, por supuesto. Sería buenísimo que se sume más gente. Nosotros hicimos una campaña media loca, empezamos con esta campaña primero, todos por grupo de WhatsApp, mandando a los conocidos y todo lo demás, hicimos, pudimos conseguir esta colaboración. Pero las puertas de la Fundación siempre están abiertas para que la gente se sume, que es mejor que se sume y podamos hacer mucho más de lo que hacemos. ¿Cómo te cambió a vos esta Fundación? ¿En qué cambió tu vida desde la despedida de María Lucía a las acciones que están realizando? No cambio mucho. El dolor sigue. La angustia no tener a mi hija sigue. Lo único que me reconforta es que lo que pienso, lo que a veces pensamos nosotros con Miguel, es que mi hija se fue por algo. Y creemos que este es el algo. Porque si Lucía todavía estuviera con nosotros, una nenita de Salta, que no tenía sus recursos, o Marianela, lo que vamos a ir a ver el sábado, no tendrían la silla de ruedas. No tendrían cosas que nosotros podemos proporcionarle. Transformar el dolor en más amor. Exactamente. Gracias. Que sea exitoso. Gracias a vos. Muchas gracias a vos por darnos lugar en este medio, que lo tendríamos que haber hecho antes, haberte pedido este favor. Pero bueno, de ahora en más, si nos sigues dando oportunidades para contarle a mucha gente, para que les llegue a todos. Muchas gracias. Decirles que una vez que hagamos la cruzada esta, vamos a mostrarles los resultados de esa cruzada.